Bien, en este circuito, como ves, que tengo a mis espaldas, voy a explicaros un regulador de velocidad y voy a utilizar un sumador inversor. Mi nombre es Obrego Cadenas y esto empieza ya. Bien, aquí atrás tienes un mogollón, ¿veis? Este circuito, no te asustes, lo vamos a explicar por partes, porque es como mejor lo vas a entender, ¿vale? Siempre vamos a procurar leer los circuitos de izquierda a derecha. Vamos a empezar por izquierda y vamos a terminar por la derecha, ¿vale? Mira qué sencillo es. Lo primero que ves es, que lo tienes que identificar, es un seguidor de tensión. O sea que estos tres resistores que tenemos ahí están en serie. ¿Y qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que con este potenciómetro, con este potenciómetro que puedo bautizar como P1, ¿vale? Con este potenciómetro puedo tener aquí, en este punto, vamos a llamarlo 1, una tensión que va a ser igual que en el punto 2. Así de fácil. Porque esto es un seguidor de tensión. ¿Qué tensión tengo en el punto 1? Si lo desplazo hacia arriba el cursor tendré un valor y si lo desplazo hacia abajo tendré otro valor. ¿Cuál es? ¿Lo sabes calcular? Es muy sencillo. Fíjate que estos tres resistores son iguales de 10K y la tensión que tengo en extremos de ellos son 30 voltios. 15 menos 15, la diferencia. ¿Vale? Estoy en el piso 15 y estoy en el sótano número 15. Por debajo, ahí tengo tierra, que sería 0 voltios. Sería 0 voltios cuando el cursor estuviera en el punto medio del potenciómetro. Porque tengo la misma resistencia hacia arriba que la misma resistencia hacia abajo. Tendríamos 10K y 5 y aquí 5 y 10K. ¿Vale? Por lo tanto, si tengo 30 voltios y los tengo que dividir en tres partes iguales, tendríamos en esta resistencia 10 voltios, en esta 10 voltios y en esta otros 10 voltios. Así de fácil. Así de fácil. Bien, entonces, si ya sabes que aquí tengo 10, 10 y 10, si tengo esto en el punto medio, sabes que son 0 voltios. ¿Vale? Porque tengo que estar entre menos 15 y más 15 y habrá un punto donde tengamos 0 voltios. Es lo mismo que tener el suelo. ¿Vale? 15 pisos por arriba o 15 metros por abajo o 15 metros por arriba. ¿Vale? La tensión, ya sabes que es la diferencia de potencial. ¿Vale? La diferencia entre dos puntos. Un potencial y otro potencial. Y tengo una diferencia. Y esa es la tensión. Y es lo mismo que la diferencia de alturas. Yo este punto lo tengo a 15 metros respecto al suelo. Y este punto lo tengo a 15 metros por debajo del suelo. Y el suelo está a 0 voltios. Está a 0 metros. ¿Vale? Entonces, si este punto lo desplazo hacia el punto A, V1 con la posición en A, ¿qué tensión tendríamos entre este punto y masa? Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff para que veas lo sencillo que es y no te líes. ¿Vale? Aunque otras veces lo puedes ver más sencillamente. En este caso, vamos a aplicar el método sencillo, sin ninguna ecuación, sin ninguna milonga. Si este punto del cursor está en A, tendríamos 5 voltios. Y tú dices, ¿y eso? ¿Por qué? Mira, esta resistencia es de 10 K y tiene 10 voltios en extremos. Si lo tengo justo en el medio, tendríamos 0 voltios. Porque tengo la mitad de resistencia. Ahí tendríamos 15. Y por aquí tendríamos 15 K. 10 más 5. 10 más 5. Entonces, este estaría a la altura del suelo. ¿Vale? Ese estaría a la altura de 0 voltios. Si yo lo pongo hacia arriba, tendríamos 5 voltios. Y si lo pongo hacia abajo, tendríamos menos 5 voltios. Sí. O sea que puedo variar entre 5 y menos 5. Vamos a demostrarlo con ecuaciones, con una ecuación aplicando las tensiones de Kirchhoff. Mira, tú sabes que esto es una pila que está así respecto a masa. ¿Vale? Y que esto es una flecha que vale 15 voltios. Entonces, escribamos, salimos de masa. Lo que quiero saber es la tensión que tengo en el punto 1 cuando el cursor está arriba. Muy fácil. Mira, salimos de masa y escribimos V1 porque me encuentro la flecha a favor. Vale. Después, tengo que escribir la tensión que tendríamos. Fíjate. La tensión que tendríamos, la tensión que tendríamos, que sería menos 10 voltios. ¿Vale? Esta flecha, menos 10 voltios, menos 10 voltios. Y esta otra flecha, también, me la encuentro en el sentido contrario, otros menos 10 voltios. Y esta flecha, que me la encuentro a favor, que serían más 15 voltios. Esta flecha, esta flecha, vale, 15 voltios. ¿Vale? Total, que llegamos a masa, igualamos a 0. V sub 1, menos 20, más 15. V sub 1, menos 20, más 15, igual a 0. Por lo tanto, menos 20, más 15, menos 5, pasamos para el otro lado, sería 5 voltios. ¿Vale? Eso sería con ecuaciones. Pero tú también tienes que aplicar un poco el sentido de que en el punto medio de ese potenciómetro tendríamos un valor de 0 voltios. Es como estar a nivel del suelo. Si lo ponemos hacia arriba, estaríamos 5 metros por encima del suelo. Y si lo ponemos por debajo, estaríamos 5 metros por debajo del suelo. ¿Vale? Así de sencillo. Bien, entonces ya sabemos que ese potenciómetro, lo que me permite regular la tensión en V sub 1, es tener valores de V sub 1 que podrían ser entre 5 voltios y menos 5 voltios. Toda la gama de valores. Entonces, con ese potenciómetro, yo lo que estoy dando es una orden. Y estoy diciendo, al motor gira a la derecha, por ejemplo, a velocidad máxima. ¿Vale? Yo estoy dando ahí un setpoint, que en regulación se habla así, de setpoint, lo que deseo, la velocidad que deseo. Y le doy una tensión, 5 voltios. ¿Vale? Entonces, le doy esa tensión, esa señal, esa orden de 5 voltios. Y, ¿dónde va a llegar? Va a llegar a este circuito. Este circuito lo tienes que identificar porque ya te lo expliqué. Es un sumador inversor. ¿Qué ganancia tiene esta entrada? 10 partido por 10, 1. ¿Qué ganancia tiene esta entrada? 10 partido por 10, 1. ¿Y esta entrada? ¿Qué es esa entrada? Voy a poner aquí el punto 3. ¿Qué es esta entrada? Vamos a ver esta entrada. Pues, esta entrada es una tensión que viene aquí, de un divisor, más o menos. Lo que estoy sumando es la señal de la velocidad que yo quiero con la velocidad que me viene por aquí, que es la velocidad real que tiene ese motor. El motor lo va a tener controlado, regulado, un circuito. Ese circuito lo que hace es lo siguiente. Hace la diferencia entre lo que yo quiero, la velocidad que yo quiero y la velocidad real. Esto es lo que llamamos la variable de proceso. En este caso sería la velocidad, lo que estoy controlando, que es la velocidad. Bien, entonces, la diferencia entre lo que yo quiero, la velocidad que yo quiero y la velocidad real del motor, la diferencia es el error. Entonces, ese error se va a amplificar, se va a aumentar y se va a dar una señal al motor para que gire más o que gire menos. Si aquí tengo un error, el error puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo es que la velocidad que yo quiero es mayor de la que debe ser. ¿Vale? Y entonces lo que hará el sistema será aumentar esa velocidad para que esto sea lo más próximo a esto. Veremos que nunca lo vamos a conseguir con este tipo de regulador proporcional. Entonces, aquí tendremos un error que será, interesará que sea pequeño, y ese pequeño error se amplifica, se aplica una tensión al motor y tienes que saber que los motores, en este caso es un motor de corriente continua, la velocidad se regula mediante tensión. Si le aplico más tensión, circula más rápido. Si le aplico menos tensión, circula menos rápido, con menos velocidad. ¿Vale? Es un control continuo, ¿eh? La tensión proporcional a la velocidad. Bien, entonces, ¿cómo consigo esto? Aquí tendríamos el error en el punto 4, ¿eh? En el punto 4 sería ese punto de ahí, porque es la diferencia entre lo que yo quiero, la velocidad que yo quiero y la velocidad real que tiene el motor, y ahí tendríamos esa señal de error. Esa señal de error la vamos a aumentar, la vamos a amplificar con un amplificador inversor, ¿vale? De ganancia, 40 partido por 10, 4. ¿Sí? Este es un amplificador de potencia. Cuidadín. A diferencia de este amplificador, que puede ser un 741, este amplificador me interesa que sea de potencia, porque tiene que proporcionar corriente al motor, ¿vale? Un amplificador operacional, la corriente que me ofrece, la corriente de salida, es pequeña, es 20, 25 miliamperios, y eso, el motor es muy poco para él, ¿vale? Entonces, interesa un amplificador que amplifique la tensión y la corriente, lo que llamamos un amplificador de potencia, como el OPA544. Entonces, aquí tendremos una tensión, ¿vale? Y en función de esa tensión, que sea mayor o menor, este motor girará a más o a menos velocidad. ¿Estos diodos para qué sirven? ¿Y esta red para qué sirve? Primero, el motor ya sabes que es una carga ilustiva, es decir, es una resistencia y una bobina. Y si yo le pongo en paralelo una resistencia y un condensador, ¿qué consigo? Consigo que el conjunto se comporte lo más parecido a una resistencia, porque el condensador se compensa con la bobina, como ya te había explicado en una de las clases esas del principio, donde sentamos bases de conceptos, de conocimientos, que son importantes para entender esto, ¿vale? Para entender esto. Bien, ¿y los diodos para qué son? Bueno, pues, la bobina nos deja de ser un componente que siempre da problemas, y si tuviésemos aquí una tensión mayor de 15 voltios, este diodo me va a conducir. Si aquí tengo una tensión mayor de 15 voltios, protejo al operacional, y la corriente me va hacia la fuente, ¿vale? La corriente que tendríamos me va hacia la fuente. Y lo mismo, si yo aquí tuviese una tensión menor de menos 15 voltios, pues, se me iría hacia aquí. Es decir, tendríamos una corriente y este diodo conduciría. Por lo tanto, cuando conduce este diodo, esta tensión nunca va a ser mayor de 15 voltios. Y lo mismo, este diodo cuando conduce nunca va a ser menor de menos 15 voltios. O sea, son diodos limitadores, como ya te expliqué en una de las clases anteriores, ¿vale? La emisión de los diodos como protección. Solidariamente al motor le conecto una dinamotacométrica. Una dinamotacométrica no es ni más ni menos que otro motor que está funcionando como generador. Este motor mueve a este otro, y este otro, en función de la velocidad, va a generar en sus extremos una tensión proporcional a la velocidad. Y dado que esta dinamo proporciona una tensión continua variable, he conectado en paralelo un condensador para disminuir su rizado. O sea, que aquí lo que yo tengo es un transductor, un transductor que me traduce velocidad en una tensión eléctrica. Y esa tensión eléctrica es la que voy a utilizar para comparar con esta otra tensión que yo estoy gobernando, ¿vale? Aquí tengo una tensión, que yo es la que quiero, correspondiente a la velocidad que yo quiero del motor, y aquí tengo una tensión que me viene de la velocidad real que tiene ese motor, ¿vale? Y las comparo. Y lo que va a hacer todo este circuito es hacer que esa diferencia sea lo menor posible. Nunca va a ser cero, porque este tipo de regulación, regulador proporcional, nunca iguala la tensión, perdón, nunca iguala la velocidad que yo deseo y la velocidad real. Nunca son iguales. Siempre va a haber una señal de error pequeña que necesita este circuito para trabajar. Si yo aquí necesito una tensión de, no sé, de 4 voltios, por ejemplo, para que el motor gire a una determinada velocidad, necesito tener aquí una tensión, si la ganancia es de 4, de 1 voltio. ¿Entendéis? O sea, necesito tener, bueno, menos un voltio, para tener ahí una tensión positiva. Necesito aquí tener menos un voltio, ¿vale? Es decir, necesito tener un error. Acordaros que el punto 4 era la señal de error. Necesito tener un error de un voltio, ¿sí? Es decir, necesito que la tensión que yo aplique aquí y la tensión que viene aquí, la diferencia sea de un voltio, ¿vale? Así de sencillo. Este tipo de regulador, regulador proporcional, ¿vale? Estamos asentando un poco las bases también de lo que conocemos como instrumentación, ¿no? Entonces, en este tipo de regulador, regulador proporcional, siempre vamos a tener un error. Siempre va a ser la velocidad que yo deseo y la velocidad real van a ser diferentes. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, pongamos números, ¿no? Pongamos números. Si yo quiero la máxima velocidad, pongo este cursor arriba. Y entonces aquí tengo 5 voltios, como ya hemos dicho. ¿Vale? Entonces por aquí me están entrando 5 voltios. ¿Vale? Imagínate que la tensión por aquí son 2 voltios. Imagínate que la tensión por ahí son 2 voltios. ¿De dónde vienen esos 2 voltios? Vienen de este divisor, ¿vale? Vienen de este divisor. ¿Vale? Esto es un divisor, más o menos. Aunque realmente estas dos resistencias no están en serie. ¿Por qué? Porque tengo por aquí una determinada resistencia. ¿Cómo hago que eso sea un divisor de verdad? Pues coloco aquí un amplificador operacional. Así. Y ya no me complique la vida. O sea, estas dos resistencias están en serie. Y aquí tengo 2 voltios. Y aquí tengo 2 voltios. Se acabó. ¿Vale? Se puede prescindir de él y tratar de poner aquí una resistencia ajustable para compensar la tensión que tendríamos en esa resistencia. Pero nada, ¿para qué? Vista. Esto. Se ha solucionado. Bien, entonces. Imagínate que si ahí tengo 2 voltios. ¿Cuánta tensión tendré aquí? ¿Cuánta tensión tendré aquí? 2 partido de 20 es la corriente. Ese valor multiplicado por 80 son 8 voltios. O sea que aquí tengo 8 voltios. Aquí tengo 2 voltios. Y aquí tengo 10 voltios. Es decir, la dinamo tachométrica está generando una tensión de 10 voltios. Y con 10 voltios... Y con 10 voltios está girando ese motor a 1000 revoluciones por minuto. ¿Vale? Y el motor, para que gire a 1000 revoluciones por minuto, tengo que aplicarle una tensión aquí de 12 voltios. De 12 voltios. Y para tener aquí una tensión de 12 voltios, ¿cuánta tensión tengo aquí? Fíjate. Esto es un sumador inversor. ¿Vale? O sea que sumo 5. Y esta tensión... Cuidado. 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 Menos 2 voltios. Cuidado. ¿Vale? Fíjate bien. Lo que tengo que conseguir es restar el setpoint menos la tensión que viene realimentada de la dinamo tachométrica. Por lo tanto, para restar con un sumador, lo que hago es cambiar de signo la tensión que me proporciona la dinamo tachométrica. Y esa tensión viene invertida. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sumando 5 más menos 2 voltios. Es decir, estoy restando 5 menos 2 voltios. El resultado será 3, que al ser invertido da menos 3 voltios. Esos menos 3 voltios es el error que estamos cometiendo. Se va a amplificar, se va a multiplicar por menos 4 y resulta una tensión aplicada al motor de 12 voltios. Por lo tanto, el motor, como hemos dicho, está girando a 1000 revoluciones por minuto. Bien, si quiero disminuir la velocidad del motor, lo que haré será bajar el potenciómetro y, por ejemplo, voy a generar una tensión en el punto 1 de 4 voltios. Es decir, que en el punto 2, mi setpoint será de 4 voltios. Eso dará como resultado un error a la salida de menos 2 voltios, que multiplicado por la ganancia da a la salida una tensión de 8 voltios, que hará que el motor gire a una velocidad aproximadamente de 667 revoluciones por minuto. Por lo tanto, la dinámica tachométrica generará una tensión en sus extremos de 6,7 voltios y el divisor realimentará una tensión de menos 1,3 voltios. Por lo tanto, ahora el error es mayor. 4 menos 1,3 resulta una tensión a la salida de menos 2,7 voltios, que al ser amplificada resulta una tensión de 10,8 voltios, lo que hará que el motor gire a 900 revoluciones por minuto, lo que resultará que la dinámica tachométrica da una tensión de 9 voltios y realimentará una tensión de menos 1,8 voltios a la entrada. Esto lo que hará será que ahora el error ha disminuido y tendremos a la salida una tensión de menos 2,2 voltios. Por lo tanto, a la salida del amplificador de potencia generaremos una tensión de 8,8 voltios, lo que hará que el motor gire a una velocidad menor que antes de 733. La dinámica tachométrica generará una tensión de 7,3 voltios y la tensión que realimentaremos a la entrada será de menos 1,5 voltios. Eso hará que ahora el error vuelva a aumentar y tendremos a la salida del comparador menos 2,5 voltios, que al ser amplificada da una tensión de 10 voltios. Por consiguiente, el motor aumentará la velocidad y pasará a girar a 833 revoluciones por minuto. La dinámica tachométrica dará una tensión de 8,3 voltios y realimentaremos una tensión de menos 1,7 voltios. Esto hará que ahora el error ha disminuido y resultará a la salida del comparador de menos 2,3 voltios, que al ser amplificada dará una tensión de 9,2 voltios, lo que hará que el motor gire a 767 revoluciones por minuto. La dinámica tachométrica dará una tensión de 7,7 voltios y la tensión realimentada será de menos 1,6 voltios. Esa tensión de menos 1,6 voltios, al ser comparada, dará una tensión a la salida de menos 2,4 voltios, que al ser amplificada da una tensión de 9,6 voltios, lo que hará que el motor gire a 800 revoluciones por minuto, dando una tensión la dinámica tachométrica de 8 voltios, lo que hará que la tensión realimentada se mantenga en menos 1,6 voltios y el circuito quedó estabilizado girando el motor a 800 revoluciones por minuto. Ahora, ¿qué ocurre si la carga del motor aumenta? Por ejemplo, al motor le colocamos un ventilador. Eso hará que la velocidad del motor disminuya y entonces ahora la tensión que estoy realimentando no va a ser de menos 1,6 voltios, sino que va a ser, por ejemplo, de 1 voltio. Eso hará que el error aumente y por lo tanto, el error al ser mayor, dará mayor tensión al motor para que éste aumente la velocidad y se mantenga esta constante a 800 revoluciones por minuto. Como ves, el circuito estabiliza la velocidad del motor. Ya que si ésta disminuye, lo que hará será que el error aumente dando más tensión al motor para que así la velocidad se mantenga constante. O sea que esto, aparte de que yo le digo gira más rápido o menos rápido, el circuito de forma automática se autorregula la velocidad. Si la velocidad disminuye, el sistema responde dando más tensión al motor para que la velocidad no disminuya y se mantenga constante. ¿Quedó claro? Sí. Bien, pues, así son las cosas y así te las he contado. Electrónicos, nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.